Y bueno, también estuviste presentando hace muy poco este curso de liderazgo femenino donde apuntás sobre todo a la mujer y a empoderarla un poco como vos decís. ¿Por qué elegiste la mujer, trabajar en la mujer? Bueno, parto desde un lugar en la visualización de la mujer en relación a su lucha. Pero no la quiero trabajar desde su lucha en sí, sino desde el amor que pone para su vida y para con los demás. Parto de la base de mi familia, tengo una familia en donde el rol del matriarcado es el que ha priorizado. Y después en un día a día voy viendo el sacrificio que hace la mujer para la crianza de sus hijos, para mantener a su familia, para lograr puestos en los lugares de trabajo, para su subsistencia, para su físico, para la parte del desarrollo intelectual. Entonces, poder decir y poder armar un taller en relación al liderazgo femenino lo apuntaba no a bajar línea en cuanto a las herramientas que tiene que tener una mujer para poder ser líder, sino justamente al revés, que es todas las competencias o las habilidades que las mujeres tenemos, que no nos damos cuenta y que podemos ir haciendo un montón de cosas, pero era la visualización de que pudieran ver todo lo que están haciendo y sentirse líderes desde el rol que tienen día a día. Fue polémico un poco este título que elegiste, liderazgo femenino. A los hombres un poco le hace ruido, ¿no? Esto de tener mujeres emprendedoras, mujeres más activas, ¿les hace un poco ruido esto? Mira, yo te tengo que decir la verdad y recibí como agresiones a mi correo y algunos comentarios un poco machistas tal vez, pero más allá del ruido que el hombre le haga, la mujer está teniendo no solamente un rol hoy importante dentro de la sociedad y con un liderazgo importante, sino que nuestro origen a partir de una mamá visualizamos un rol fuerte, femenino. Y yo digo, bueno, qué paradoja el mismo hombre que partiendo o naciendo de una madre bardee tanto esta cuestión en relación al desarrollo de la mujer que mucho bien le ha hecho a la sociedad, ¿no? Y a ella misma. Entonces, muchas veces el primer obstáculo con el que la mujer se encuentra, con el que nos encontramos, es poder demostrarle al otro, sea un hombre, sea una mujer, que podemos. ¿Y qué es lo que todavía le falta a la mujer para lograr en su totalidad eso? Bueno, yo creo que lo que le falta a la mujer es la posibilidad de quererse. Es una instancia, no tanto de una formación académica o la constitución de una familia, porque permanentemente lo estamos poniendo, yo siempre digo, como en el afuera, ese desarrollo cuando el poder que tiene la mujer a nivel interno es superior, que es el que le permite lograr todo lo que va logrando en un día a día. Entonces, lo que le faltaría es poder creerse, poder sentir qué es lo que merece, preguntarse, como te dije al principio, quién soy, qué me merezco, cuánto valgo, cuál es el anhelo que tengo que hacer algo que hace mucho que yo no vengo cumpliendo, cómo sería feliz, cómo poder estar un poco más alegre. Yo te diría que más bien tiene que ver con un pequeño espacio de reflexión, un espacio de silencio, un espacio de conexión. Y también me encuentro siempre con muchas mujeres que internamente en su corazón saben para dónde van, pero es como que prefieren entregar al otro lo que el otro necesita y relegarse. Entonces... ¿Y cuál es la principal problemática que ves en la mujer actual? Pasa por un tema de que estamos esperando permanentemente el reconocimiento de la sociedad, en nuestra labor, en nuestro desarrollo. Por eso digo que el primer paso que tendría que hacer la mujer es empoderarse, en esto que es lo que yo trabajo con las mujeres en general, a partir no de una teoría, no de un mandato, no de un liderazgo que tengamos que cumplir, porque creo que ya eso estamos como un poco cansadas y nos sentimos alejadas a ciertos patrones que la sociedad nos viene imponiendo, sino más bien una conexión con nuestro corazón y poder hacer algo de lo que nosotros realmente queremos hacer y animarnos. Esa sería la invitación sobre todo. Es tiempo de recuperar la Mendoza que nos enorgullecía. Cada uno de nosotros puede y debe hacer algo. Desde cada lugar que ocupamos, con vocación, trabajo y convicción podemos lograrlo. Recuperemos la Mendoza de espíritu sanmartiniano, de progreso, de solidaridad, de crecimiento, porque siempre fue nuestro signo distintivo y ahora es nuestra necesidad y una obligación colectiva. Podemos volver a sentir orgullo por Mendoza. Se puede. 105.5 Pensás de otra manera. Escuchás de otra manera.